Él es Timothy Treadwell, el ecologista que fue devorado por un oso. Y es que verán, Timothy era un gran amante de los osos, tanto que convivió durante 13 años con los osos grizzly del Parque Nacional Katmai. Era tan amante de los osos que escribió junto a Jewel Palovac el libro Among Grizzlies, Living with the Wild Bears in Alaska, y fundó la asociación Grizzly People, destinada a proteger a los osos y preservar su hábitat salvaje. Desafortunadamente, era conocido por acercarse a ellos mucho más de lo recomendado por las autoridades, hasta el punto de llegar a veces incluso a tocarlos o a jugar con ellos. Numerosos expertos, entre los que se encuentran miembros del propio servicio de parques nacionales, habían criticado duramente a Treadwell por no respetar las normas básicas de seguridad en un entorno de estas características. Y es que el amante de los osos, Timothy Treadwell, violó al menos seis normas del parque. Entre estos incumplimientos están el guiar a turistas sin poseer la licencia apropiada para esto, almacenar de modo incorrecto la comida, o acampar en el mismo lugar durante más de siete días. Este exceso de confianza y falta de sentido común ocasionó lo inevitable. La tragedia ocurrió cuando el 5 de octubre de 2003 se encontraba junto a su novia Amy Winnegard en el Parque Nacional Katmai, y ambos fueron atacados y devorados por uno o más osos grizzly. Sus cadáveres los descubrió al día siguiente Willie Fulton, el piloto que tenía el trabajo de ir a buscarlos. Parte de sus restos fueron encontrados en el lugar de la matanza, y otra parte en el interior de uno de los osos que los devoró. Para sacar sus restos de los osos tuvieron que terminar con la vida de estos animales, como ocurre en cualquier otro tipo de animal de la vida silvestre, que desafortunadamente se come a personas que tienen exceso de confianza y falta de sentido común. En los más de 80 años de existencia de ese parque, ese era el único ataque registrado. Y es que cuando hablamos de vida silvestre, no estamos jugando. El ser humano no tiene las herramientas naturales para competir en fuerza, velocidad o características morfológicas con un animal como estos. Así que recuerden, si alguien todavía cree que puede ganarle a un oso, no lo olviden. Es solo una ridícula creencia que parte del desconocimiento hacia la vida silvestre, y sobre todo, creer que la naturaleza es Disney. Y es que esos videos de expertos agarrando a cuanto animal se les cruce por enfrente, son la prueba del exceso de confianza por vistas, likes y seguidores. Exceso de confianza que les puede llevar a un accidente que termine con sus vidas, o de los ejemplares de los que tanto dicen amar, por recuperar lo que quede de ellos. Amar la vida silvestre, amar la naturaleza, implica respetarla, implica seguir las normas elaboradas desde el conocimiento científico, para la conservación de las especies, e implica nunca confiarse frente a un animal de la vida silvestre.